suscríbete y dale a la campanita pues eso suscríbete y dale a la campanita bienvenidos un día más a un análisis mañanero y vamos a hacer un repaso de los mercados rapidito rapidito para que veamos un poquito en qué estado están y qué podemos esperar a lo largo del día de momento paradinha paradinha estamos parados estamos esperando la apertura de esta semana a ver qué nos dice el Dow Jones a ver qué nos dice el Nasdaq a ver qué nos dicen el resto de mercados ¿por qué? porque además se ve claramente es decir, el S&P 500 después de los pepinazos anteriores a Navidad que ya dijimos que va a tirar récord y efectivamente los cierres han machacado por encima ahora tendrá que consolidar un poquito por aquí posiblemente va a seguir yo lo que pienso es que va a seguir a no ser que alguna noticia lo fastidie también vemos además como nuestro indicador de alerts está empezando a tirar para arriba entonces si hoy confirma por arriba y mañana también pues podremos tener rally de Navidad para hacer un cuerpo de este tipo pero si no pues estará aquí dudoso tonto y podrá igualmente subir un poco no tiene por qué bien prefiero ser positivo prefiero ser positivo porque para ser negativo ya tenemos a las noticias y además tenemos a alguien muy ridículo que nos dice que estamos pagando el mismo precio de la luz que en el año 2018 pero eso sí si le restamos el IPC con dos cojones o sea pagar a un presidente del gobierno para que nos diga eso hostias tenemos unos huevos los españoles increíbles imagino que por ahí pasará tres cuartas de lo mismo en fin todavía no tenemos preaperturas no tenemos todavía datos de Nicky del día pero yo creo que no los vamos a tener o si no lo sé no sé si ha abierto a abierto ni que si no ha abierto el nique este es un cachondeo este es un cachondeo con los mercados que muchas fiestas tienen estos años parece que le vamos a tener que empezar a cortar fiestas de momento la bolsa en España es subiendo un 0,17 que bueno que para lo que hay pues tampoco está mal lo ha abierto con un gap a la baja pero ya lo se lo ha comido es decir que está más bien plano más que otra cosa plano lo único que se haga para la baja pues bueno se lo ha zampado tenemos también el DAX que está plano también 0,03 o sea es decir nothing to nothing nada igual se haga para la baja y pum otra vez ya está solo a pago y fuera pero está plano exactamente igual que el SP500 es decir están esperando esperando una noticia esperando a que abran los mercados y digan oye que nos vamos para arriba o oye que nos vamos para abajo el dólar index subiendo un 0,18 estos días veis que está aquí haciendo una acumulación pero sin embargo veis que esto está bastante plano pero aquí está bajando poquito a poquito poquito a poquito vamos a ver que no haya cualquier noticia igual que hizo aquí veis que fue cayendo hizo para acá aquí fue cayendo para acá pues tiene pinta de hacer lo mismo porque es que lo que lleva haciendo un tiempo entonces vamos a ver si nos hace otra escaladilla de esas y nos fastidia un poquito porque con una subidita esta sabes que es una bajadita nuestra como norma general más vale que se esté quietecito que bajo un poquito ese pueblo está quietecito que bajo otro poquito y si se tira así pues un par de meses pues no estaría mal para intentar hacer un rally de verdad bien bitcoin pues lo lo mismo que el resto está más bien planito está más bien parado 0,52% bueno pues estamos aquí haciendo una zona de paraiña de consolidación para intentar reventar estos máximos que todavía no los hemos roto vale que es el paso previo a pasar la este máximo que hay aquí vale lo tengo lo he marcado con la línea amarilla 52 735 aproximadamente una vez pasado pues oye yo creo que la zona de 58 primero 55 quizás y luego 58 son las dos zonas importantes una vez pasadas esas joder sería fantástico pues bueno vamos a ver en qué momento pasa de momento lo que no hemos conseguido recordáis que estábamos con la guerra en cuatro horas vale tuvimos esta guerra de intentar pasar la zona de 50 a la zona de 50 pasarla vale y no había manera así la pasamos pero enseguida la perdíamos y seguíamos bajando ahora en cuatro horas ya hemos conseguido pasar esa zona pero ¿qué pasa? que una vez que la pasamos en cuatro horas necesitamos pasarla en diario porque estamos aquí planos estamos aquí planos en una zona pues que no es la nuestra entonces tenemos un poquito más arriba estuviéramos haciendo esto mismo pero un poquito más arriba en la zona de por ejemplo 51 pues en vez de tan así descendente es decir lateral descende estaremos en lateral al ascendente que es más bonito pero es lo que nos falta es un punch hacer un short squeezy de verdad porque esto no fue un short squeezy mucha gente dijo no no es un micro short squeezy este de aquí todavía vale esto con un 1,85 esto sí ¿por qué? porque esto fulmina hasta los de 10X que están en futuros entonces sí es un short squeezy pero se obliga obliga a mucha gente a vender esos cortos que tiene y por eso se llama short squeezy vale porque obliga a vender tienes el long squeezy también vale que este long squeezy en huevo squeezy mogollón y claro como squeezy pues vendes te squeezy el precio bien la dominancia de bitcoin sigue sigue a la baja vale allí intentó estar parada hoy está un poquito abrazando un pelín a la mecha del diente pero bueno como esto no es como empieza sino como termina veremos a ver esta tarde qué tal avanza y estaremos atentos a ver los avances que pueda haber en el mercado ethereum haciendo exactamente lo mismo que bitcoin quizás un poquito más tonto más tonto pero bueno hay mucho beneficio en ethereum grayscale en cuanto a nuestras acciones tokenizadas está paradito tenemos la mayoría la mayoría súper parado súper 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 parado sí que es cierto que alibaba por ejemplo ayer que subió hoy ha bajado lo único es subirlo bajo ayer lo que digo muchas veces ese gap de mercado que se produce el fin de semana con las acciones tokenizadas pues oye pues ahí está para también poder aprovecharlo en nuestro favor modernas la que está aquí junto con phaser un poquito pero si lo veis súper planito veis cómo está el mercado planito planito tremendamente envidia 0-0 plano completamente o sea que no hay nada que nos diga oye podemos hacer algo hasta tesla está con un 0 ahora baja un 0-05 es que no es nada están el mercado bueno AMD pues casi un 1% bueno pues podríamos pero tampoco es significativo no es algo que que digamos ay el oro pues es un 0-29 bueno pues que es el oro entonces está bien pero ya poca poca cosa más vale no más que resaltar en cuanto a las altcoins contra el bitcoin pues bueno alguna pérdida pero todas mira 5% en NACA y el resto todo por debajo enseguida igual en el lado positivo tres cuerdas de la misma tenemos HNT que se está portando bastante bien estos días hizo esta subida consolida subida consolida pues le toca subida consolidar por encima del TP2 y seguir Zílica muy bien por ejemplo ahí está destacando bastante bien pasando la media de 50 a ver si puede atacar o quedarse hoy cerca de la de 100 estaría bastante bien Tita sigue con su subida ahí muy bien pasando la media de 50 igual tocando la de 100 el cierre ideal sería más o menos en la zona en la que está el cierre de hoy Cardano venga ha dicho Cardano también existe pues venga vamos a ver si pasamos esta zona de resistencia que tenemos para ir al siguiente está el mercado bastante bien de altcoins muy muy bien mientras Bitcoin está así plano tonto tal pues las altcoins se irán recuperando cosa que tenéis que aprovechar recordar que después de que las altcoins empiecen a caer vendrá Bitcoin y hará lo suyo entonces bueno pues hay que aprovecharlo Bet que ayer hablamos de ella vale pues justo pasando ya esta línea perfecto debería cerrar un poquito incluso más arriba de donde está hoy vale por lo menos un 2% más una cosa así para ir acercándose más a la zona de medias a ver que a ver cómo se abre cómo abren los mercados y cómo nos afectan aquí vale en cuanto a los pares contra contra el Bitcoin bueno están bastante paradiños quitando Everex que sigue y esta pérdida que tiene aquí es tremenda no sé qué ha pasado con Everex para que se mete este castañazo ha muerto algo en el proyecto esto tiene que ser un fundamental esto no esto no técnicamente no es nada es una muerte súbita con lo cual es que es brutal fijaros que lleva un 81% vale en una semana entonces esto es porque algo ha pasado alguna muerte en el proyecto vamos el proyecto está muerto fijo fijo eso va a seguir cayendo APPC igual esto no es normal esto son muertes de proyectos esto no es no es algo que que sea justificable ¿sabes? todo esto aquí ya ya hemos cambiado estamos aquí hasta la alza pero bueno Kusama también igual está bueno después de la de ayer que se marco un 10% pues que caiga un poquito no le pasa absolutamente nada Koti y Atom Sushi bueno pues están todas en ese rango a partir de ahí está toda una pérdida muy pequeñita como pasaba con el dólar pues HNT haciendo una muy buena vela y Cilica tres cuartas de lo mismo Tita un poquito más y ya estamos en zona de beneficios vamos a esperarla y que siga eh Aave Aave que después de esta pedazo de caída que tuvo bueno pues parece que se va recuperando un poquito a poquito esta zona de este triangulito de este rectangulito que la va pasando ves que viene aquí esta zona de apoyo y toda esta zona de apoyo que hubo aquí pues esta es la zona con la que se va a encontrar de resistencia aquí en la parte superior bueno pues vamos a ver qué tal qué tal lo absorbe y el resto bueno Monero 6.87 bienvenido y ahí subiendo a tope sí señor eh Cardano igual un 6.5% eh que tenemos por aquí es interesante B también Van Mina 363 qué pena que se haya desinflado de esta manera antes que es que hace un ratito estaba bastante mejor pero bueno es lo que tenemos más interesante ya poca leche es que ya los beneficios son pequeñitos hay que esperar a que el mercado empiece a moverse pero si fijaros en el alert por cierto el alert lo tenéis totalmente gratis en el canal buscar bueno os lo dejo por aquí os voy a dejar por aquí un par de tarjetitas en la parte superior si le dais ahora os va a salir el vídeo sobre el indicador gratis vale y bueno pues estaros atentos porque es un muy buen indicador que muchas veces nos dice de verdad si estamos creciendo o no estamos creciendo así que bueno vamos a terminar con el bitcoin que está para diño vamos a verlo en una hora bueno pues se hizo este apoyo ahora viene ha perdido este cierre aquí con lo cual es probable que se nos venga incluso más abajo vamos a ver si no perdemos estos cruces pero bueno esto es una hora no es importante una hora que venga caiga se recupere y bueno pues va haciendo cosas más importante para mí ahora mismo lo más importante que tiene que ocurrir es en diario pasar la media de 50 pero para eso todavía aquí tenemos que estar haciendo pues nuestras figuritas tenemos este hombro cabeza hombro que es pero no es vale y bueno pues simplemente es esperar esperemos que no haya una caída que confirme una cosa de estas tontas y nos vayamos otra vez a la parte de abajo porque todo lo ganado pues lo perderíamos pero no lo veo yo creo que el mercado va a vivir positivo vamos a ser positivos vamos a iniciar el día muy muy positivos así que esperemos a media tarde que lo pueda hacer bien y si pues hay que hacer un vídeo corto pues se hace un vídeo corto así que feliz navidad a todos vuelta un poquito a vida normal unos días hasta que llegue fin de año última semana del año vamos a ver cómo la abordamos y bueno ya que tenemos paz pues que no tengamos demasiada tranquilidad porque si no es un poquito aburrido el mercado así que chicos y chicas como digo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe a todos los niños no 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 CC por Antarctica Films Argentina